Para promover emprendimiento, desarrollo y fortalecimiento de las empresas, el Sena Regional Santander y la Zona Franca del Departamento unen esfuerzos a través de un convenio de cooperación, el cual da como resultado la apertura de dos ambientes de formación en gestión logística, gestión comercial y telemercadeo Contact Center en esta plataforma empresarial. Los beneficiados de este convenio en su primera fase será el personal vinculado a las empresas. Sí, es una alianza estratégica donde permite uno tener en un mismo espacio, es decir, en la Zona Franca como tal, los programas de formación del Sena que ya van obviamente articulados a un sector específico y sobre eso construir una nueva generación, entonces es un primer precedente que se crea a nivel nacional. El impacto que tiene la industria de servicios BPO en generación de empleo es importante. Según datos de la ANDI, Colombia tiene unas cifras de 125 mil personas trabajando en este sector y unos ingresos operacionales de casi dos billones de dólares. Ecosoluciones internacionales en el desarrollo de la misma va a requerir personal de todos los niveles de capacitación para ponerlos al servicio del globo, del mundo entero. La Zona Franca es una gran plataforma, es un conector con el mundo y aquí se debe concentrar la capacidad de generar servicios. Más del 60% del PIB a nivel mundial es sector servicios. Lograr que un destino como Bucaramanga ofrezca servicios de BPO es estar a la vanguardia de la competitividad mundial. Las 13 empresas calificadas esperan generar cerca de 1.200 empleos en la capital santandereana. Las 13 empresas hichas en la capital santandereana. Las 14 empresas calificadas esperan, la Fix están a través de la vent y acelerar para poder tener información en las voces de las 22.000 empleos en 얼abila. Gracias.